Bueno, Ariel, empezar el año así con estas buenas noticias da ganas, ¿no? Hola, Vale, ¿cómo andas? Sí, gracias a Dios, ya comenzaron las obras. Muy contento por eso y, bueno, esperando que el tiempo acompañe porque sería fundamental para que termine. Claro. Bueno, ¿cómo viene el tema? Porque tengo entendido que esto se tenía que empezar a mediados del año pasado. Sí, se dilató un poco por el tema de la empresa, que tenía unos problemitas ahí con el tema de los impuestos y qué sé yo, pero se destrabó todo y comenzaron el 28, vinieron a ver y ya después ya arrancaron el mismo sábado, arrancaron con todo. Bueno, ¿qué es lo que se está realizando o lo que se hace? ¿El recambio de techos, diría? Se está haciendo la remoción de tejas, lo que es las tejas de arriba, se está poniendo un aislante, se van a poner los tirantes y después las chapas. Se va a cambiar íntegramente todo el techo de la escuela. Comenzaron con primero, segundo y tercer grado. Después se va a seguir con el resto de las aulas. Bueno, sabemos que el clima va a ser favorable, que era lo que faltaba para completar todo esto, ¿no? Exactamente. Tiene un tiempo estimativo de un mes más o menos la obra, si acompaña el tiempo, obviamente. Por eso estamos rogando que no llueva, así se termina esto. Y sí, muy buena predisposición de la gente que está trabajando, muy amable, respondiendo a cualquier inquietud, ellos no tienen ningún problema. Así que, felices. Bueno, ¿y ustedes cómo quedaron con el trabajo que efectuaban en las aulas de emergencia, que serían en realidad las aulas del taller, no? Justamente, antes de terminar lo que es el ciclo lectivo, compramos los pisos para las aulas y para el jardín. Y ahora esta misma gente nos va a dar una mano con la colocación de los pisos también. O sea que, aparte de hacer esto, se van a abocar también a eso, nos va a dar una mano también. Hoy fuimos a comprar ventiladores para colocar en las aulas y próximamente seguramente alguna estufa, porque la mayor parte del año están en las aulas los chicos. Entonces, se viene todo el invierno y necesitan también estufa. Claro, pensaba en qué buen trabajo que están haciendo, ¿no? Porque han podido avanzar mucho, no solamente en el deseo de poder mejorar estas instalaciones, sino también en la posibilidad de agregar, de crecer en lo edilicio, porque convengamos que hay cosas que se van a hacer en las nuevas instalaciones. Lógicamente, sí, no daba el espacio físico para tantos chicos y para la actividad que se realiza. Entonces, sí o sí había que terminar esas aulas y tenerlas listas para ocupar lo más antes posible. Bueno, Ariel, ¿estás como justamente vicepresidente de la comisión que se renovaría en marzo? En marzo se renovaría la comisión cooperadora. Ya se va a estar lanzando algún tipo de notificación a los padres que se quieran sumar para ver si renovamos o qué va a pasar, digamos. Pero siempre a la disposición de la escuela, por más que no integremos parte de la comisión, siempre vamos a estar detrás ayudando, porque son muchos años que estuvimos y sabemos cómo se maneja todo el tema. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? No, esperar que el tiempo acompañe. Tenemos un mes para finalizar esta obra, así que... ¿Ustedes no tienen que pagar nada, o sí? No, no, no. Esto se hace cargo de la arquitectura de la provincia. Nosotros estamos ajenos a eso. ¿Solamente compraron ventiladores ahora y se está pensado invertir en alguna otra cosa? No, por el momento estamos viendo. Está la idea de comprar una fotocopiadora para la escuela. Estamos averiguando todo lo que hay presupuesto, qué sé yo, para tener algo ya en la escuela. Pero eso está todo muy frío todavía, lo estamos charlando recién todavía. Bueno, ¿y alguna actividad para recaudar? Por el momento no. Recién estamos arrancando con las actividades. Nos tomamos un receso como para ver qué vamos a hacer este año. Pero seguramente si surge algo lo vamos a agarrar, como siempre. ¿Con ganas de que empiecen las clases? Sí, sí, sí. Si Dios quiere, sí. Esperemos que este año sea todo tranquilo, ¿no? Esperemos que sí. Gracias, Ariel. No, gracias, vale vos. Hasta luego. Gracias.